Hola, hoy vamos a preparar sándwiches gratinados con bechamel. Para ello necesitaremos los siguientes ingredientes. Tomate frito, cebolla picada, atún en migas, queso para gratinar, bechamel, jamón cocido, lonchas de queso y pan de molde, las cantidades las que están en la imagen. Vamos a empezar poniendo el tomate frito. Iremos esparciendo con la ayuda de una cuchara por toda la base. Bueno, una vez que tengamos todo el tomate frito bien esparcido, pondremos el jamón cocido, jamón york, que hemos hecho trozos anteriormente. Luego las lonchas de queso, queso gouda o cheddar también va muy bien. Las migas de atún, también las ponemos por encima. Y por último, pues la cebolla, la cebolla picada. Y ya está, así quedaría. Ahora, antes de meterla al horno, pues hay que poner la bechamel. Ponemos generosamente en cada rebanada, pero por el centro. Si no, empezará a escurrirse y acabará más en el papel que arriba. Y por último, el queso para gratinar. Vale, ya lo tenemos y nada. Ahora simplemente tenemos que precalentar el horno a 220 grados. Y una vez esté caliente, pues ya metemos nuestro sándwich al horno. Hornear hasta derritir el queso y tostar un poco el pan. No hace falta más que eso. Y luego ponemos el gris al 100%. Y aquí le daremos un golpe de gris para tostar el queso de arriba, el queso para gratinar. Y ya estaría. Simplemente emplatar y bien calentitos, pues están muy ricos. Así que aquí os dejo los sándwiches gratinados con bechamel. Espero que os gusten y a disfrutar. Buen provecho.